muy bien entonces vamos a colocar aquí una un comando que es de fase y serían aquí punto 9 vamos a tomar la línea y la desfazamos hacia arriba que es punto 9 ahora con este comando de corte vamos a eliminar las líneas que ya no necesitamos las cortamos y vamos a suprimir esto de aquí ahora este vamos a hacer un desfase damos clic de punto 1 enter y así nos quedaría el sardinel que igualamos propiedades para la calidad de línea sea la correcta entonces aquí tenemos como puedes ver tenemos ya la configuración de nuestra regadera o bañera nuestra área de baño ahí está muy bien entonces ya a ver abrimos así vamos a colocar aquí un wc y un lavabo cuánto necesitamos de espacio para un wc una tasa de baño punto 90 un espacio de 90 centímetros y aquí en medio debe de ir la tasa de baño a ver si tenemos una aquí bueno vamos a copiar esta tasa de baño y la ponemos aquí ahora vamos a girar la con este comando está activo el orto y ya nos quedó de esta manera ahora vamos a señalarla y moverla vamos a mover este mueble de baño aquí este desactivamos el orto y ya tenemos aquí nuestro wc ahí ahí nos quedaría entonces de aquí vamos a hacer el la meseta del lavabo vamos a tomar la medida que que tengamos en esta parte y esa es la que vamos a utilizar cuánto da 50 centímetros bueno está dentro de lo de lo admisible de lo que se puede permitir vamos a dar igualar propiedades y ya quedaría y por cuestiones de espacio entonces vamos a copiar este ovalín y vamos a colocarlo aquí al centro de la meseta perfecto ahí está ya el ovalín entramos lavabo wc y este vamos a acortar esta línea de aquí y vamos a igualar las propiedades de esta línea para que sea meseta este meseta si tengo una calidad de línea de mueble ya tenemos aquí entonces el baño y el baño completo de la recámara principal y bueno voy a voy a colocar una cama es esto esta cama la voy a girar de la siguiente manera voy a poner el modo restringir orto y la señaló para moverla hacia hacia mi espacio de cama ahí quedó perfecta ahora quiero hacer voy a hacer un un espejo si aquí bueno simetría entera ahora sí y la voy a mover la voy a acomodar donde exactamente donde yo la necesito ahí está ya quedó aquí el amueblado ya está la cama estas puertas las voy a quitar para no confundirnos recámara principal recámara 2 y recámara 3 bien este es baño este baño de aquí este subimos esto es un vestíbulo sí y bueno ya quedaría de esta manera no no Gracias por ver el video.